Música Doña Cecilia tiene más de 10 años de aprovechar los servicios que se ofrecen en las piscinas de la UCR y Doña Cintia Valverde hace un mes que disfruta de ellos. Lo cierto es que sin importar el tiempo, ambas han visto múltiples beneficios en su salud. Bueno, en el programa inicié este mes. Me motivé a iniciarlo para aprovechar este espacio que brinda la universidad. Bueno, los beneficios son muchísimos, desde la parte física, el acondicionamiento, la respiración. Tengo de 13 a 15 años de estar viviendo aquí. Vine por recomendación de un médico. Yo no sabía que existía esto, no sabía. Vine un médico que me estaba viendo por problemas de columna. Pero empecé a la natación y a aprender, porque yo no sabía nadar. Y aprendí a nadar y hasta el trampolín me he tirado ya. Y ya ahora, gracias a Dios, no voy al médico ya de lo de la columna, nada. Ambas reciben acondicionamiento físico en el agua, uno de los programas que ofrecen las instalaciones deportivas a todo tipo de público. Lo que buscamos más que todo es un acondicionamiento aeróbico, pero trabajamos mucho cardiovascular, digamos. La parte, aprovechamos la distancia de la piscina, que son 50 metros, y trabajamos también en profundidad. Entonces, se trabaja tanto, no natación específicamente, pero sí enseñamos un poco de natación, digamos. Yo me encargo de enseñar un poquito lo básico, no buscamos gestos técnicos ni nada, pero mucho movilidad. Buscamos mucha movilidad de articulaciones, buscamos trabajos aeróbicos de desplazarnos, ida y vuelta, empatada. Entonces, lo que buscamos es como algo más integral hacia personas que tal vez tienen alguna patología, una lesión. Pero este no es el único servicio al que usted puede acceder. En las piscinas de las instalaciones también hay clases de natación, tanto para adultos como para niños y niñas mayores de 6 años de edad. También tenemos programa de natación para personas particulares a la Universidad de Costa Rica, que contamos con cuatro horarios a la semana. Para esto no hay ningún requisito especial más que ser mayor de edad y inscribirse. Asimismo, para los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, funcionarios y jubilados, también se ofrece el Nado Recreativo. Este servicio tiene un costo de 8.000 colones por mes y para estudiantes 4.000 colones. Consulte el precio de los demás servicios a través de la página de la Oficina de Bienestar y Salud y de programas deportivos, recreativos y artísticos de la UCR.